Muy buenas noches, bienvenidos a Telecafé Noticias, gracias por estar con nosotros y dejarnos entrar en sus hogares. A continuación, los títulos del día. Hoy en Telecafé Noticias, según el informe preliminar de la autopsia practicada a la activista Ancisa Ruiz, quien apareció muerto el pasado 14 de septiembre en el sector de Larín, en el Quindío, este habría sido asfixiado. En Risaralda, 28 establecimientos fueron cerrados por venta de licor adulterado. Información en minutos en Telecafé Noticias. Instituto Nacional de Salud confirma el primer caso del virus chikungunya en el departamento de Risaralda, el segundo en el eje cafetero. Industrial y Corera de Caldas socializó los puntos sobre los que actualmente trabaja para su reestructuración. Uno de los más importantes tiene que ver con el retiro voluntario propuesto para los cerca de 85 trabajadores. A un grupo, al grupo 1 y 2, se les ofrece una renta programada más los aportes a la seguridad social por el tiempo que les falta para pensionarse. 750 toneladas de residuos sólidos llegan diariamente al relleno sanitario La Glorita. En Café Net. Hoy en Café Net les traemos los videos más destacados, curiosos y llenos de adrenalina que nos presentan las redes sociales. En nuestra sección deportiva. Con goles de Romero, Culma, Sierra y Palomeque, Once Caldas le aplicó un 4x1 al Boyacá Chicó, se reencontró con su afición y ascendió al tercer lugar de la tabla de posiciones. Solo un punto lo separa del líder de Pontivo Independiente Medellín que tiene 22. Motivación y sacrificio en lo que se vive en el grupo de jugadores del deporte esquindío cuando están muy cerca de conseguir el primer objetivo. Conozca además en Cines 3. Esta noche en Cines 3 conoceremos el último sencillo de Denison, joven talentoso que se ha posicionado en el género urbano. Comienza la misión central de Telecafé Noticias con Andrea Costa, Silvana Ruz y Sebastián Grajales. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Y mucha atención, esta tarde fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud el primer caso del virus chikungunya en Risaralda. La Secretaría de Salud de Pereira realizará mañana sábado una jornada de fumigación en las horas de la noche en el sector de la comuna olímpica, lugar de residencia de la mujer infectada. Se trata de una dama de 32 años que estuvo en la ciudad de Santa Marta. Allí contrajo el virus del chikungunya. La mujer que reside en la comuna olímpica de la ciudad de Pereira fue atendida en la clínica con familiar. Allí se le tomó la prueba que fue enviada a Bogotá al Instituto Nacional de Salud, donde 10 días después confirmaron el virus. Es positiva la señora que viene procedente del departamento de Magdalena. De igual manera, la Secretaría de Salud, desde mucho antes que supiéramos el resultado, ya habíamos tomado acciones, ya habíamos desplegado un grupo de trabajo para informar a la comunidad. Mañana sábado, 27 de septiembre, la Secretaría de Salud de Pereira hará una fumigación por todo el sector de la comuna olímpica, por lo que se le recomienda a la comunidad abrir puertas y ventanas. Porque en horas de la noche, porque el sol o las temperaturas altas nos precipitan el insecticida al piso, entonces hay que hacerlo en horas de la noche. Este es el segundo caso que se confirma en el Eje Cafetero en menos de una semana. El otro infectado reside en el municipio de Chinchina. Y según el informe preliminar de la autopsia practicada, el cuerpo de la activista Ancisa Ruiz, quien apareció muerto el pasado 14 de septiembre en el sector de la línea en el Quindío, se dice que este habría sido asfixiado. Ancisa Ruiz, quien habría sido amenazado por la banda criminal de los urabeños, fue asesinado por asfixia con la intención de que la muerte pareciera natural. Además, el cuerpo del líder de derechos humanos presentaba muestras de haber sido atado y retenido con elementos que no dejan marcas externas sobre la piel, sino internas, por lo que solo una autopsia podría detectarlas. Según lo dio a conocer la defensora del pueblo en el Quindío, Pidad Correal, varios miembros de la mesa de víctimas habían sido amenazados, por lo que esto puede corroborar el homicidio del reconocido líder. Sin embargo, además de las amenazas de los urabeños, Ruiz mantenía enfrentamientos en relación a una propiedad rural, que las autoridades tampoco descartan como móvil del crimen. 8 de la noche, 4 minutos. Vamos a saludar a esta hora de la noche a nuestro gerente del canal regional Telecafé, Ricardo Gómez de la Roche, para hablar de un tema específico y que tiene tanta importancia y relevancia para nuestro canal regional. Y es la participación que tuvo él mismo en la serie de Catfish Colombia, por primera vez se realiza aquí en nuestro país. Gerente, buenas noches, la importancia de este evento. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues es un gusto, pues no solo decirle a los televidentes que esto no es solamente un logro de Telecafé, sino que es un logro de la región y de la televisión pública en Colombia. Por primera vez Telecafé entra en el ámbito de la televisión internacional. Hoy estrenamos a las 10 de la noche, para información de los televidentes, nuestra coproducción internacional Catfish con MTV Internacional. Hoy comienzan las emisiones por el canal internacional de MTV a las 10 de la noche, entonces las invitaciones para que ustedes enciendan su televisión a las 10 de la noche, no lo olviden, el MTV. Tengo entendido que MTV en el eje cafetero, para los que tienen UNE, creo que es el canal 76, para los que tienen claro, si no estoy mal, Hotelmex, 158, el canal de MTV, o búsquenos en su parrilla que sabemos que lo tenemos para la gente de DirecTV y no sabemos cuál sea el dial asignado a este canal. Pero la idea es que nos acompañen, porque lo que ustedes van a ver por MTV esta noche es producido por Telecafé, coproducido con MTV. Nuestro personal, las personas de Telecafé, nuestros camarógrafos, nuestros directores de cámaras, nuestros realizadores estuvieron participando de esta coproducción internacional. Y esto nos llena de orgullo, yo creo que es uno de los logros más importantes de Telecafé en los últimos 20 años. Gerente, precisamente, ¿cómo fue ese logro? ¿Cómo se pudo obtener esto para participar de esta coproducción internacional? Y que todo el talento humano del canal regional Telecafé se va a haber plasmado en todo el mundo. Hay que agradecerle, sin lugar a dudas, al Ministerio de las Tecnologías, al ministro Diego Molano, a la viceminista María Carolina Hoyos, que creyeron en Telecafé, ellos creyeron en Telecafé, creyeron en el talento, creyeron en lo que estaban viendo, le ofrecen a MTV Internacional un canal como Telecafé para que los acompañen en esta coproducción. Esto es un formato, Sebastián, que solamente era norteamericano, pero MTV decide hacerlo para Latinoamérica por primera vez en su historia y Telecafé fue el canal escogido para hacer esto. Es muy importante decirle a los televidentes que no es que nosotros hayamos comprado Catfish, no, nosotros realizamos, producimos Catfish para Latinoamérica, ahí es donde está la importancia. Muchas personas estaban pensando que nosotros habíamos comprado la lata, por así llamarlo, de Catfish y la íbamos a pasar por Telecafé. No, nosotros ayudamos y estuvimos dentro de esa coproducción, eso nos dejó unos recursos importantes al canal regional y además nos dejó una transferencia de conocimiento muy importante para nuestro personal, para la gente que elabora en Pereira, en Armenia y Manizales. Entonces, esa es la gran noticia y también decirles a ustedes que a partir de hoy se empieza a emitir por MTV, pero después del 26 o 27 de octubre, es decir, en un mes después de que lancemos en el eje cafetero, pues vamos a empezar a emitir la serie por Telecafé. Gerente, y lo quiero invitar para que veamos un recuento de lo que es esa importancia de la coproducción que realizó el canal regional Telecafé para MTV con Catfish Colombia. Catfish Colombia es producido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Telecafé y MTV Latinoamérica. El talento regional hizo parte de los procesos de selección en los cuales se identificaron los roles de los participantes para la realización de siete episodios en los que se aborda el tema de los contactos virtuales. Allá se miraban los estándares de que la persona estuviera mintiendo a través de internet, que era el Catfish. La otra persona que buscaba ayuda, que estaba desesperada, pues era el Hopful y decía, venga, es que necesito que me ayuden porque me están hablando por internet, me están diciendo mil cosas y no sé qué hacer. Bueno, necesito la ayuda de ustedes. Y ahí era cuando llegaban toda la producción, investigaban que la historia sí fuera real, que no hubiera nada de mentira. Y pues empezaba todo este proceso que era muy interesante, muy bacano y son historias totalmente reales que ustedes podrán disfrutar por MTV y por el canal Telecafé. En su primer episodio, dos personas de Venezuela y de Colombia comenzarán una historia de amor atípica que podría tener un final feliz. Por supuesto, cada historia es muy diferente y desvela tanto el encanto de las tecnologías como su riesgo. Una producción totalmente colombiana, donde ustedes podrán ver un formato innovador por nuestro canal regional Telecafé. Este reality para que ustedes se conecten y pues qué mejor que disfrutarlo en el canal de nuestra región. Catfish Colombia se estrenará hoy a las 10 de la noche por MTV y en el canal Telecafé se estrenará el 27 de octubre a las 9 de la noche. Gerente, no queda sino decir felicitaciones al canal regional Telecafé, a su administración. A cargo de esta gerencia se han hecho importantes o se han tenido importantes logros para la región y por supuesto para el canal. Y nada, la invitación a las 10 de la noche, todos por MTV. Así es Sebastián, invitarlos a todos, vuelvo y le digo, esto no es un logro de esta administración, de este gerente, sino de toda la región, de todo un país que ha creído en Telecafé para sacarlo de la región y volverlo internacional, volverlo mundial. No olviden, 10 de la noche a través de MTV. Esta es la primera, Sebastián, de dos coproducciones que estamos realizando. En próximos días les vamos a estar contando y estamos estrenando la segunda coproducción con una cadera internacional. Y ya estamos en negociaciones con la tercera. Entonces nos estamos internacionalizando y las personas están trabajando de la mano de la televisión internacional. Sigue creciendo nuestro canal regional Telecafé, gerente, gracias y que tenga buena noche. Muchas gracias, feliz noche a ustedes. El gerente del canal regional Telecafé, Ricardo Gómez de la Rocha, quien nos acompañó en la presente emisión de Telecafé Noticias. De otro lado y siguiendo con la información, 28 establecimientos comerciales fueron sellados en el departamento de Risaralda por venta de licor adulterado y cigarrillos de contrabando. Trece de estos establecimientos estaban comercializando licor de contrabando y los restantes pretendían comercializar licor adulterado, actividades ilícitas que pusieron en riesgo la salud de los risaraldenses y las finanzas departamentales. Hemos realizado 3.760 visitas a establecimientos comerciales en todo el departamento y hemos encontrado más de 300 unidades de contrabando y licor adulterado. Los propietarios de la mercancía incautada, tanto por contrabando como por adulterado, tendrán que responder por una sanción que supera los 41 millones de pesos. Se someterán a una investigación por parte de las autoridades y su establecimiento estará cerrado de 3 a 21 días. Y lo que estamos buscando nosotros es entonces generar ante todo una conciencia acerca de las buenas prácticas. Los impuestos que ha dejado de percibir el departamento este año por licor adulterado y de contrabando y cigarrillos de contrabando es de más de 4 millones 500 mil pesos y las sanciones interpuestas superan los 54 millones de pesos. Y escuchen la siguiente historia. Un egresado de la Universidad del Quindío podría pagar hasta 4 años de cárcel y una multa económica por haber compartido una tesis en Internet. A raíz de este problema, el joven quiso compartir con otros estudiantes su caso para evitar que más personas caigan en lo que él mismo denomina una trampa mortal. Hace dos años, Diego Gómez Hoyos, estudiante de Biología en ese entonces, compartió en Internet una tesis de grado de un colega de Bogotá. Hoy está acusado de plagio y podría pagar una pena de 4 a 8 años de prisión y una multa económica. Nos dimos cuenta, por el caso del estudiante que estamos apoyando, que es un egresado de la universidad, del programa de Biología. Él tuvo un incidente porque encontró una tesis en Internet, sacó algunos contenidos de allí, después quiso compartir el documento que le pareció muy interesante y a raíz de eso fue demandado porque como él no tenía conocimiento que lo que no tenga licenciamiento es considerado como derecho reservado. En vista de este caso, hoy se realizó en la Universidad del Quindío una jornada para advertir a otras personas, puesto que según expertos en este país hay dificultades en cuanto a la defensa de derechos de autor en temas digitales. Educar al estudiantado y a los docentes para que, primero que todo, no bajen todo lo que está en Internet, o sea, que tomen conciencia que lo que está en Internet no quiere decir que lo podemos utilizar y que si nosotros tenemos contenidos y queremos compartirlo, pues que tenemos que licenciarnos para evitar nuestros líos como el que se presentó con el estudiante. De la jornada participaron estudiantes, docentes y conferencistas de la Fundación Carisma, quienes socializaron la importancia de conocer a fondo todo el material que se maneja desde cualquier página de Internet antes de compartirla o manipularla. Entre tanto, representantes de asociaciones protectoras de animales están luchando en el Congreso de la República para que aprueben una ley que sanciona con prisión de 12 a 36 meses a quienes maltraten a los animales. El proyecto ha tenido respaldo de diferentes sectores. En el Congreso de la República se radicó un proyecto de ley que busca garantizar la protección a los animales, fortaleciendo las medidas de sanción para los que causen algún tipo de maltrato. Las medidas que están consignadas en esta iniciativa tienen que ver con prisión de 12 a 36 meses para quienes causen alguna lesión o la muerte de algún animal. También establecen multas para estas personas. En algunos sitios hay un maltrato a animales, exactamente a caninos. Frente a las políticas que hemos desarrollado desde la Secretaría del Medio Ambiente, primero dejar claro que la Secretaría del Medio Ambiente nace con un pilar fundamental que es la Unidad de Protección Animal. La Unidad de Protección Animal centra todos sus esfuerzos en lo que anteriormente se conocía como COSO municipal, ya ha tomado una instancia de llamarse albergue animal. El articulado del proyecto señala el que sin perjuicio de las excepciones contempladas en la ley por cualquier medio o procedimiento, maltrate un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o dignidad física, incurrirá en una prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 o 60 salarios mínimos mensuales vigentes. Ya estamos próximos a llegar a la instancia de bienestar animal, entonces dejar al lado COSO, albergue y llegar a bienestar animales porque obviamente se hacen unos procedimientos y unos protocolos efectivos. A estas penas también se añaden medidas de prevención que señalan que si existe indicio sobre el maltrato hacia algún animal, la policía podrá proceder a causar la aprehensión preventiva y advierte que toda denuncia debe ser atendida en un marco de 24 horas. Eso sí es una buena estrategia que cuidar los animales. Entre tanto, hay preocupación por los estudiantes del Colegio Rufino Sur en la ciudad de Armenia. Ellos les indican a las autoridades que a la salida de la institución educativa se están registrando diferentes hurtos. En los últimos días, 5 robos fueron perpetrados. Quienes denuncian este hecho afirman que son alrededor de 4 o 5 jóvenes quienes por lo regular rodean esta institución. Además argumentan cómo esta situación se presta para el expendio de sustancias psicoactivas. Y la situación es muy difícil ya que los muchachos, los jóvenes de la institución se ven constantemente asediados por los delincuentes que circulan alrededor de la escuela. El llamado a atención es a las autoridades locales para que estén más pendientes sobre todo al ingreso y a la salida de los jóvenes porque constantemente están siendo afectados por los atracos y por la intimidación a la que se ven sometidos por los jóvenes que están alrededor del colegio. Aunque reconocen que cuando llaman a las autoridades estas acuden al lugar manifiestan que la presencia de los uniformados debería ser constante para ayudar a controlar la situación. Son 4 o 5 personas, generalmente vienen como de una camiseta azul ayer precisamente se parquearon al frente del colegio como de pronto ofreciéndoles droga a los alumnos algunos salieron a conversar con ellos que yo llevo más o menos 15 o 20 días acá y me he dado cuenta ya son varios días que han venido repitiéndose eso. De igual forma expresaron que las horas de entrada y salida de la institución son las que más se prestan para los delincuentes puesto que estos muchas veces tienen como víctimas a los más jóvenes. En más informaciones del día el gerente de la industria licorera de Caldas Jorge Iván Orozco socializó ante los medios de comunicación los tres puntos sobre los que actualmente se trabaja para la reestructuración de la destilera. Quizás el punto más importante tiene que ver con el retiro voluntario propuesto para los cerca de 85 trabajadores. La industria licorera de Caldas presentó oficialmente el plan de retiro voluntario de las cuales 84 personas de las 234 que trabajan en la destilera serán acogidas. El costo de esta propuesta está entre 12 mil y 15 mil millones de pesos. El plan de retiro voluntario es una propuesta muy atractiva que se le entrega a todos los trabajadores de la industria licorera de Caldas que tienen régimen retroactivo a las cesantías. Y a un grupo, al grupo 1 y 2, se les ofrece una renta programada más los aportes a la seguridad social por el tiempo que les falta para pensionarse. A una persona que, por ejemplo, gane un millón de pesos se le entregarán 750 mil pesos por los tres años que le faltan para pensionarse más los aportes a la seguridad social con el salario base que tiene hoy de un millón de pesos por esos tres años. Por su parte, el gerente de la industria licorera de Caldas, Jorge Iván Orozco socializó ayer la propuesta con los sindicatos y hoy con los trabajadores quienes tienen un mes y 20 días adicionales para aprobar la iniciativa. Y hay otro grupo que se les ofrece entre 60, 70 y 80 salarios de vengados hoy de acuerdo con la edad que le falte para pensionarse y pueda entonces recibir lo que se denomina un bono para efectos de que se retire. El gerente agregó que espera que al final de este año se puedan transferir 2 mil millones de pesos al sector salud. 8.18 de la noche y a esta hora en Telecafé Noticias les presentamos los principales indicadores económicos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Es un gusto estar con todos ustedes. Once Caldas de Manizales se reivindicó con su afición ganándole 4 por 1 en el palo grande al Boyacá Chicó. Once Caldas ahora es tercero a tan solo un punto del nuevo líder que es Deportivo Independiente Medellín. El camino de la victoria lo señaló Sergio Romero quien fue el autor intelectual y material del 1 por 0 cuando apenas transcurrían 4 minutos del partido. Él la comenzó y la culminó. Yo creo que sí, es importante marcar, es importante ganar de esa forma como lo hicimos hoy y la verdad estamos muy contentos, muy tranquilos y nada, yo creo que la gente salió satisfecha, nosotros salimos satisfechos porque lo entregamos todo en la cancha. La ventaja tempranera no fue bien aprovechada y los ajedrezados llegaron a la igualdad 20 minutos después. Francisco Rodríguez casó un rebote tras una salida en falso de cuadrado y señaló el 1 por 1. El juego se hizo denso y como ya es costumbre en tiempo de adición fue Gustavo Culma quien convirtió el segundo del blanco luego de una gran habilitación previa de Romero. Para el segundo tiempo el equipo tuvo lucha y entrega pero sin la claridad suficiente hasta que Jaime Sierra, con tan solo 30 segundos de haber ingresado sacó del zombrero un cabezazo majestuoso a centro de Marlon Piedradita. Un golazo para el 3 a 1 cuando transcurrían 28 minutos del complemento. Gloria a Dios porque se consiguen 3 puntos importantes, se marca gol que sirve para que el equipo gane y bueno, estamos arriba en la tabla y esperamos seguir así. El tanto que sentenció la cuenta para el 4-1 definitivo lo consiguió Cristian Palomeque a 3 minutos del final del partido. El domingo a las 5 y 30 de la tarde ante Nacional en el Atanasio será una bonita oportunidad para ratificar todo lo bueno que se hizo anoche ante Boyacachico. 21 puntos tiene el 11 caldo de Manizal, le repetimos tercero a una unidad del Deportivo Independiente Medellín. Otro que pasa por un muy buen momento es el Deportivo Pereira que sigue ratificando que es uno de los firmes aspirantes a quedarse con una de las casillas para cuadrangulares semifinales. Anoche en el estadio Orán Ramírez Villegas derrotó con contundencia al Barranquilla. Leonardo Castro y Eder Castañeda le dieron la victoria al Deportivo Pereira sobre Barranquilla en desarrollo de la fecha número 12 del torneo Postobón la noche de este jueves en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Sí, claro, eso era lo que veníamos, eso es lo que trabajamos nosotros entre semana para sacar resultados y gracias a Dios se nos da. El conjunto de la capital reizaraldense llegó a 21 puntos ubicándose tercero en la clasificación a tres puntos de América de Cali y Deportes Quindío que son primero y segundo respectivamente. Se logró el objetivo y me parece que es lo más importante para nosotros en este momento poder tener la posibilidad de irnos acercando poco a poco a nuestro primer objetivo que es casavicar el octobón. El conjunto matecaña actuará este fin de semana en desarrollo de la fecha número 13 del torneo de ascenso en Colombia. Lo hará en condición de visitante frente a Río Negro este día domingo sobre las 3 de la tarde en el estadio Tulio Ospina. Muy bien, seguimos hablando del torneo Postobón, pero ahora nos trasladamos de departamento y les hablamos del Deporte Esquindío que con un triunfo este lunes frente a Cúcuta Deportivo en desarrollo de la fecha número 13 estaría prácticamente instalado ya en cuadrangulares semifinales. Ese es el primer objetivo del equipo que dirige Miguel Augusto Nano Prince. Una respuesta positiva en la parte física hasta lo que va corrido del torneo de ascenso ha mostrado el grupo de jugadores del Deporte Esquindío, lo que habla bien del trabajo del profesor Rodolfo Ochoa utilizando una metodología moderna. Hemos rotado bastantes posiciones en las cuales lo que siempre buscamos es que los jugadores tengan su mejor rendimiento personal y deportivo para que el rendimiento del conjunto sea beneficiado. Hemos venido en una seguidilla a partidos bastante importantes donde tal vez la única línea que no ha sido muy cambiada ha sido la línea defensiva. Una de las falencias que venía mostrando el Deporte Esquindío en torneos anteriores era el rendimiento por los laterales. Con la llegada de Jackson Montaño por lo menos se ha logrado superar por el costado derecho esta situación y ha sido muy importante su aporte. Satisfecho y tratando de seguir haciendo las cosas bien porque todavía no se ha logrado nada. Creo que el objetivo principal es subir el equipo a la edad donde se merece estar siempre y pues para eso se ha venido a tratar de aportar en lo que más se puede para que el equipo pueda lograr el objetivo. Siempre se confió en la capacidad futbolística y técnica del jugador Jairo Roy Castillo pero no había tenido la posibilidad de demostrarlo. En la temporada del 2014 se ha concientizado en que estando bien en el Quindío puede buscar un futuro mejor. De pronto muy motivado. Sabemos que de pronto ganando un partido pues clasificamos con la ayuda de Dios. Y bueno, en lo personal pues ando motivado, muy bien trabajando y bueno, esperemos el lunes seguir por ahí por la senda del triunfo. Después del empate en la ciudad de Popayán a dos goles con el universitario, el grupo de jugadores del Deporte Esquindío esperan con ansiedad el compromiso del próximo lunes ante el Cúcuta para firmar el primer objetivo de clasificar. Este domingo se conocerá el campeón del Seguro Bolívar de Pereira. El canal regional Telecafé llevará a todos ustedes las emociones de este evento deportivo tipo Schallinger. Les contamos que durante la jornada de este viernes tuvieron que suspenderse algunos compromisos por el tema de la lluvia. El mal tiempo permitió, no permitió completar la jornada de este viernes del Seguro Bolívar Open de Pereira. Certamen para el que ya hay definidos tres semifinalistas y mañana se completará dicho cuadro. Dos argentinos y un brasileño ya aseguraron cupo a las semifinales y el restante saldrá del vencedor del partido entre la siembra. Número uno el dominicano Víctor Estrella y el español Daniel Muñoz de la Nava. El primer set terminó 7 por 6 con ventaja para el centroamericano y el segundo iba uno por uno cuando se soltó la lluvia. Les contamos entonces que la gran final de este certamen deportivo se realizará, repetimos, este domingo en horas de la mañana. Durante este día sábado se completarán los partidos que se suspendieron por lluvia durante este viernes. Todo en deportes. Después de la pausa continuamos con más Telecafé Noticias. Muy bien, gracias por continuar con nosotros en Telecafé Noticias. Y a continuación les presentamos la nota patrocinada de la Alcaldía de Manizales y su programa bandera Gobierno en la Calle. Gobierno en la Calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el Gabinete Municipal y su plan de desarrollo de gobierno en la calle entregaron completamente pavimentada a la calle 52 de Entrecarera 9 y 10, pertenecientes al barrio El Porvenir de la comuna Ciudadela del Norte, donde sus habitantes recibieron con plena satisfacción esta obra. Estamos muy contentos de estar en otro lugar más, mostrándoles a ustedes como gobierno en la calle día a día cumple con los compromisos que se hacen en cada una de esas jornadas, donde caminando con la comunidad por los barrios podemos detectar todas esas, digamos que, esas puntualidades que la gente tiene como grandes problemas de sus sectores. En este caso estamos en El Porvenir mirando una cantidad de, digamos que, de problemas, hoy en una calle, que era una necesidad sentida de toda la vida. Con una gran concorrencia entre líderes de la zona y de la comuna en general, también se realizó la inauguración de la calle que comunica los barrios Villahermosa, Comuneros, El Solferino. Dichas intervenciones tuvieron una inversión de 320 millones de pesos. Logrando así poner los recursos de cada una de las personas que paga impuestos donde más lo necesita, en este caso en las calles y sobre todo cumpliéndole, seguimos cumpliéndole a la gente todos los días. Ustedes nos han acompañado a inaugurar obras en todos los barrios y seguimos porque seguiremos. Esta temporada de inauguraciones sigue materializando los compromisos adquiridos por la Administración Municipal en los recorridos de gobierno en la calle. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Un saludo muy especial para todos los que se conectan a esta hora con este espacio de CaféNet. Que comenzamos con la emisión de los videos más curiosos y destacados que nos presentan las redes sociales. Comenzamos el recorrido con un golpe duro para los amantes de la tecnología, al ver como uno de los primeros compradores del iPhone 6 deja caer el teléfono por apanado. Ahora veremos si los milagros existen, porque en el siguiente video un ciclista se salva pero de milagro. El siguiente video muestra la ternura de un oso panda por su cuidador, a quien no deja ir abrazándolo de su pierna. Y terminamos el recorrido con un curioso video de un grupo de skate, que practican en una pista con más de 5 mil globos inflados. Después de todo este recorrido por los videos curiosos y destacados que yo creo que les gustó, pasamos a la pregunta de la semana, el espacio donde su opinión cuenta. Pregunta de la semana, ¿Cree usted que el día sin carro es una medida positiva? Escríbanos a través de arroba telecafenoti o arroba jorgeagb18 en el Twitter. Ahora pasamos en Capenet al espacio donde la tecnología le presenta sus avances, y es aquí con TecnoNet. Un dispositivo muy bien diseñado es el Dixon 360E, la primera aspiradora robótica de la famosa compañía. La base del sistema de la Dixon 360E es su cámara con 360 grados de captura, con 30 fotos por segundo con una inclinación de 45 grados, para realizar un mapa de la estancia o posteriormente del cuarto. Una vez que se ha localizado en la habitación, mediante triangulación por infrarrojos, arranca la limpieza desde el centro en forma de espiral. Dixon pone su toque en las ruedas, que no son tal, sino unas cintas especiales para poder subir escalones pequeños y moverse con menos ruido. Otro punto que Dixon quiere destacar de su robot es precisamente algo que la compañía siempre ha trabajado muy bien, el poder de absorción de su motor, 20 veces más potente que el habitual en otros robots de este tipo. Llegamos al final de Capenet por esta semana, pero no se desconecten porque a partir del lunes les traemos más novedades aquí, en las redes sociales y tecnológicas. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las principales noticias del arte y la cultura del Triángulo del Café. Solo una mirada es el nombre del último sencillo de Denison, un joven caldense que ha posicionado su música en el género urbano y sueña con convertirse en uno de los mejores exponentes. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Denison, el nene del momento, y estoy acá en Sin Estrés promocionando mi nueva canción, Solo una mirada para todos ustedes. Y les cuento que los inicios de mi carrera fueron a partir de hace desde pequeñito en sí, desde muy niño, a los siete años ya me aprendí a las canciones de mis artistas favoritos, y de hecho no era de música urbana, era de música más que todo popular y toda esta cosa. Y a eso de los 13, 14 años en la composición me iba muy bien, me tiraba pues mis textos, mis cositas para mis compañeros, y mandarle una carta a mi novia, tal cosa, y era muy bueno para eso. Y desde ahí surgió la idea de poner estos poemas, estas composiciones en canciones. Bueno, esa canción, Solo una mirada, nace de una idea muy comercial, por llamarlo así, muy común en todas las personas, que tú vas por la calle y te encuentras a esa persona y dices ¡Wow! Esa persona me cautivó, como dice la canción, o me encantó con su mirada. Y de ahí nace esta idea de poder trabajar algo que la gente se identifique con el simple hecho de escucharlo, que si lo escucha una niña de 14 años se va a identificar, la de 20, el señor, se van a identificar con la canción. La idea del video lyric fue un video lyric, no quisimos hacer algo con la camioneta, ni la mujer voluptuosa, ni las fincas, pues, no quisimos hacer algo que todo artista me imagino que hace. Quisimos hacer algo como muy novedoso, mostrando la canción, ir cantándola, y por el lado ir mostrando la letra, de cuando la gente vea la canción, escuche la canción, vea al artista y por ahí derecho se aprenda la letra fácilmente. Esta idea nos surgió un momento en el estudio, soy una persona que trata de hacer las cosas que los demás no tengan, que los demás no tengan, me ha gustado demasiado y la idea, pues, a muchas personas le han gustado, gracias a Dios. Me encuentran en mis redes sociales, en Facebook como Deninson Oficial, en Instagram como DeninsonDV, y el canal de YouTube como Deninson Oficial. Ahí estoy pendiente de todos sus comentarios para conversar y charlar con ustedes un buen rato. Los espero. La mejor información cultural que sucede en el Triángulo del Café la tenemos solo aquí, en Sin Estrés, con hechos de su interés. Diversas actividades se llevaron a cabo en las jornadas de la comunicación que se están celebrando por estos días en la Universidad de Manizales. El balance es muy positivo, yo siento que pudimos escuchar diferentes voces, las voces nuestras, las de los estudiantes y los docentes, las de los egresados que están fuera de la ciudad o en la ciudad, las voces de la gente que trabaja en la industria de la televisión y de la radio, y que ha trabajado con nuestros egresados, que le ha empleado a nuestros egresados y que hablan bien de la universidad y de los egresados. Las jornadas de la comunicación cerraron su programación con invitados especiales, entre ellos egresados que participaron en la celebración de los 20 años del programa de comunicación social y periodismo. Así fue su experiencia al visitar nuevamente la Universidad de Manizales. Soy comunicador social y periodista de esta que es mi universidad, y es increíble que el tiempo pase porque hace 20 años yo estaba en estos pasillos, yo estaba haciendo parte del sueño de muchos, de la primera generación de comunicadores sociales y periodistas de esta universidad, y siento nostalgia pero también siento mucha emoción, porque veo que es una universidad y sobre todo una facultad, un programa, el de comunicación social y periodismo, que ha evolucionado, que ha crecido, que está al nivel de los mejores que tiene Colombia, y eso tiene un valor, yo diría que único. Para mí es un motivo de orgullo, de satisfacción, estar luego de 20 años en la facultad, yo casi que la veo nacer, yo terminé mi carrera hace cerca de 15 años, y llevo casi 19 de haber ingresado al programa, para mí es un orgullo que nos tomen en cuenta, digamos como egresados destacados, y que nos llamen para venir a contar a las nuevas generaciones lo que hemos hecho en esta carrera de comunicadores sociales y periodistas. Yo espero que todas estas enseñanzas y todas estas anécdotas que nosotros les podamos dar, las aprovechen mucho, y obviamente decirles que un feliz cumpleaños número 20 para la facultad. Durante las jornadas de la comunicación se disfrutó de performance, presentaciones, actos de graduación, y visitas de varias personalidades nacionales que se integraron con los estudiantes de comunicación social y periodismo, en su celebración de los 20 años de programa. Y les contamos que este próximo 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial del Turismo en Colombia. En Sin Estrés les tenemos detalles de esta celebración. El día de mañana, sábado 27 de septiembre, se realizarán diferentes regiones del país la celebración del Día Mundial del Turismo, como una manera de reconocer a las comunidades su trabajo, parte fundamental del motor económico y social del turismo en Colombia, y además sensibilizar a los colombianos de la existencia de este día. Desde ciudades como Manizales, Pereira, Armenia, Pasto, Popayán, Valledupar, Río Hacha, Vélez, San Andrés, Providencia, San José del Guaviare, Leticia, Quindó, Acacías y San Basilio Palenque, de 3 a 6 de la tarde se transmitirá en directo para Radio Nacional la conmemoración de este día. abriendo los micrófonos para que la comunidad pueda ser parte activa de esta celebración. Cinco reconocidos artistas nacionales, Adriana Lucía, Gerao, Julio Nava, Superlitio y Siam, unieron sus voces para ser parte de la campaña que el día de mañana se toma a Colombia. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, mi locuto orgullo, vive sus cafetales y sus planos orientales, vive las flores en Medellín, con la intención de que todas las personas de estas comunidades puedan reconocer a sus artistas locales y a los de índole nacional, el Ministerio de Cultura, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo los invita a participar en sus regiones e interpretar en una sola voz la canción de la campaña nacional de turismo Viaja por Colombia, vívela con alegría. La escritora Gabriela Alemán es una ecuatoriana que se ha desempeñado por ser guionista, escritora y hasta una excelente jugadora de baloncesto. Hoy viernes les contaremos un poco más de la experiencia literaria de Gabriela Alemán. Gracias al talento de la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, publicaciones como La Muerte, Silvam Blues y James Session son obras que han contado con reconocimiento en Latinoamérica para este 2014. Hola amigos de Cine Estrés, soy Gabriela Alemán, soy de Ecuador, vine a participar en el séptimo encuentro nacional de escritores Luis Vidales aquí en Armenia. Bueno, últimamente hay muchísimas maneras de hacer literatura en el continente y hay muchas temáticas distintas, muchos abordajes distintos y me parece que a diferencia tal vez de cuando se dio el fenómeno del boom que había una manera de acercarse a la literatura desde una sola vertiente. Ahora hay muchísimas vertientes y muchas maneras de acercarse a la literatura. Nacida en 1968, Gabriela Alemán es autora de libros como Maldito Corazón, Zun, Fuga Permanente y Álbum de Familia. Sus obras se han traducido al croata, chino, hebreo, inglés y francés. Estoy con una novela terminada que me ha tomado nueve años de escribir que gira un poco en torno a Paraguay y un poco a la sabrosa historia del Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza, un poco hasta principios del siglo XXI y estoy buscando editorial ahora. Una escritora que estuvo de visita en el departamento del Quindío con la firme intención de compartir con las personas su conocimiento y suspicacia en cuanto al mundo de las letras. Paulina Vega Diepa es la actual señorita Colombia. Ella se prepara para entregar corona en el Reinado Nacional de la Belleza y él mismo se alisa para participar en el Reinado Internacional que se llevará a cabo el próximo año. Paulina Vega Diepa es la actual señorita Colombia quien se alisa para afrontar Miss Universo 2015 en San Francisco, Estados Unidos. Un evento que genera tensión, por ello es necesario tener una gran actitud. Ya me queda poquito tiempo, ya la cuenta regresiva ya, sinceramente, es poca, pero la estoy disfrutando. Creo que empieza la parte como más divertida porque ahora tienen más responsabilidad a las candidatas, entonces yo puedo disfrutar un poquito más de esta experiencia, un poquito de nostalgia, pero también muy emocionada y aprovechando y sacándole el jugo a los pocos meses que me quedan. 90 mujeres compiten en el certamen de belleza más importante del mundo, donde darán lo mejor de sí para ganar la corona. Un evento de talla internacional que requiere de concentración y compromiso por cada una de las candidatas. La primera es que se lo disfruten porque esta experiencia es para disfrutar, no importa al final quién se queda con la corona, uno sale otra persona al final de la participación del certamen y segundo hay que ser auténticos. Uno puede fingir a alguien que no eres, sé tú misma, demuestra la persona que eres y fija el jurado, le va a gustar tanta autenticidad. Igualmente, en el mes de noviembre, Paulina Vega Diepa entregará corona en el concurso nacional de belleza que conmemora 80 años de fundación. Por la celebración de los 80 años, en esta fiesta de la belleza se realizará la muestra de trajes artesanales, que regresa una vez más a la heroica para este año. Hola amigos de Sin Estrés, yo soy Paulina Vega Diepa, señorita Colombia, les quiero mandar un beso y un saludo gigantesco y no se pierdan nada del concurso nacional de belleza en sus 80 años y del Miss Universo que ya se adecina, les mando un beso. Y como siempre, los viernes nos dejamos en compañía de Capelite el día de hoy con un invitado muy especial. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Capelite. Hoy me encanta acompañarlos en este viernes, además, porque como siempre tengo muy buenos invitados. Esta vez me acompaña una mujer muy bonita, ella es modelo, presentadora y mamá. Natalia Castillo, bienvenida a Telecafé. Gracias, muchas gracias por la invitación a todos ustedes y a ti. Mil gracias. Bueno, comencemos. Desde que estabas chiquita, desde que eras niña, ¿soñabas con verte en pantallas, en campañas, en vallas, en revistas? Sí, no. Desde muy chiquita, la verdad, cuando yo era muy chiquita, era como un niño. Y a mí todo el mundo me decía que yo era un niño. A mí me encantaban las cosas de niño. Hacía mil deportes, mejor dicho, todo lo de niño, porque yo tengo un hermano mayor, entonces todo era como de niño. Pero en una de esas cosas, yo soy de Bucaramanga y a mí alguien me buscó y me metió a una agencia. Y yo lo entendía muy bien. Mi mamá feliz porque dijo, bueno, por fin se me va a volver niña. Y desde ahí empezó todo el cuento y ahí me empezó a gustar todo esto. Bueno, ¿y qué es lo primero que haces? ¿Cómo entras? Bueno, ya dijiste que hay una agencia. ¿Cuál es la primera campaña para marcas? O lo primero que dices, bueno, aquí comenzó mi carrera y me voy a disparar. Cuando era muy, muy chiquita, no van a creer, pero salí en unos comerciales, pero muy pequeños, como unas cápsulas en Bucaramanga. Y después para diseñadores santandereanos. Entre esos Adriana Liébano, hay otra que se llama Carolina Galvis. Ellas fueron como las que me empezaron a motivar desde muy, muy pequeñita. Y también como en campañas, por lo menos, como les digo, hacía mucho deporte, entonces ya era la de la valla de la cosa del deporte. Entonces así empezó todo. Bueno, estás muy joven y ya comenzaste de la mano de una de las managers más importantes del país. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es el proceso para estar de la mano de gente tan importante? Bueno, empecé con Tatiana Zulvaga hace como un mes y medio, pues un mes. Y nos ha ido la verdad muy bien. Empezamos porque ya teníamos como conversaciones de tiempo atrás. Como tú dices, yo así ya había empezado desde chiquita, todavía soy muy pequeña. Y ella es la que más o menos me da los consejos y la que me guía. Mejor dicho. ¿Podemos revelar la edad? Sí, obviamente. Cero lío porque tengo 24 años. Es una niña y tienes un hijo que se llama Matías, es hermoso, es un bebé famoso, hay que decirlo. ¿Cómo está él? Ya está muy grande. ¿Y cómo tomas la decisión de ser mamá tan joven, con tantos proyectos y un futuro tan grande? Esto... Yo tuve a Mati cuando tenía 21 años. Esto, Mati ahorita pues tiene dos años y medio, ya casi tres años. No, es un niño súper pilo, o sea, ellos nacen aprendidos. Ahorita que ya está más grande, es mucho más fácil todo. Ya él me responde, inclusive ayer me dijo, estoy brava contigo, no te voy a hablar. Y yo decía, ¿cómo es posible que un niño de dos años y medio me diga eso? ¿Cuál era el motivo? No, porque le dije que tenía que recoger unas cosas. Entonces me dijo, no, entonces yo a Antos no sales. Y entonces ahí, como que tú piensas que todavía son unos bebés, pero después aterrizas y dices, es miércoles, ya es un niño. Hablemos ahora un poquito de esos proyectos en los que estás. Cuéntanos en qué te podemos ver más adelante. ¿Qué se está cocinando por ahí? Esto, ahorita estoy grabando una cosita, pero no puedo decirles hasta que salió. Pero pues es como muy pronto lo van a ver, lo van a poder ver y van a decir, ah, era eso. ¿Tienes algún referente, alguna persona que admires, alguien que diga, pues por ahí también me puedo encaminar? ¿Puede ser? Pues a mí me gusta mucho la manera natural en como hace las entrevistas, porque a mí me gusta mucho también entrevistar como tú. Juliana Ranzi. Creo que ella me parece muy, muy pila en lo que hace y es muy natural y muy fresca. Si te pusieran a escoger entre el modelaje y la presentación, ¿con cuál te quedarías? ¿Con la presentación? Toda la vida. Presentar para mí es increíble y me desestresa y es lo que en realidad me llena. Bueno Natalia, me encantó tenerte en Telecafé, en Café Live. Llegó la última parte en donde te voy a hacer preguntas muy rápidas y tú me respondes con una palabra. ¿Listo? Bueno. ¿Brava como las santandrianas? No. El mayor dolor de cabeza. ¿Con una pregunta? ¿Con una palabra? ¿Mayor dolor de cabeza? Madrugar. Y lo que más te hace feliz, Matías. Muy bien Natalia, muchísimas gracias, qué bueno tenerte acá. Esperamos verte pronto en esos proyectos. Un saludo para toda la gente del Eje Cafetera. Muchas gracias a todos ustedes, los televidentes de Café Live, que nos están viendo hoy. Y muchas gracias a ti por la invitación. Esto fue todo por hoy, nos vemos dentro de ocho días con más aquí en Café Live. Chao. Y de esta manera llegamos al final de nuestra sección cultural y de entretenimiento. Espero que sigan conectados con toda la programación de nuestro canal regional Telecafé. Y por supuesto, no olviden vivir siempre sin estrés. Un feliz fin de semana para todos. ¡Suscríbete al canal!